El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, rindió su corto informe de gobierno, donde destacó algunos de los ejes del trabajo de su administración, entre los que figuran la salud ante la contingencia por la COVID-19, el regreso a clases y la economía de las familias mexiquenses, así como el impulso a las madres de familia a través del salario rosa. Con la Ciudad de México compartimos retos comunes en materia de movilidad, desarrollo urbano, abastecimiento de agua, servicios públicos, crecimiento económico y seguridad, entre otros. Tan solo en seguridad organizamos operativos conjuntos, compartimos frecuencias, nuestras policías pueden cruzar ambas entidades y trabajamos en objetivos específicos. El mandatario del Edomex comentó que tras los estragos por la pandemia mundial del COVID-19, donde 114 millones de empleos se han perdido y una de cada tres personas ha visto afectado su acceso a la alimentación en el territorio mexiquense, se adecuaron a estrategias para dar seguimiento a las políticas sociales con prioridad a la salud y el bienestar de las familias. Asimismo, recalcó que de la mano de los empresarios, el trabajo se ha enfocado en reactivar la actividad productiva, impulsando la recuperación de la economía de los hogares y con la llegada de inversiones que generan más empleos y reduzcan la desigualdad social. En materia social, nuestros mayores esfuerzos se han concentrado en generar oportunidades equitativas para las mujeres. Salario rosa, un reconocimiento al compromiso y la valiosa labor que realizan las amas de casa, apoya a mujeres en condiciones de pobreza para cumplir sus objetivos de desarrollo, fortaleciendo su derecho a un mejor ingreso, a la alimentación, a la salud, a la educación, a la dignificación de sus viviendas. En tema de seguridad, destacó que los últimos cuatro años, sumando los esfuerzos de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, de la Fiscalía del Estado de México y los ayuntamientos, se localizó a casi 11.900 personas reportadas como desaparecidas. En campo de inversión, el Edomex se ha convertido en el mayor centro logístico del país y ha otorgado créditos por más de 1.150 millones de pesos para mantener operaciones y conservar empleos, explicó Del Mazo. Con la participación comprometida de las familias, retomamos las clases presenciales en todo el territorio estatal y de la mano de los empresarios, reactivamos la actividad productiva, impulsamos la recuperación de la economía de los hogares y la llegada de inversiones que generen más y mejores empleos. Por último, el gobernador dio las gracias a todos los servidores públicos mexiquenses, ya que con sus actividades es posible llevar a cabo el día a día en el Edomex y tras una breve despedida donde destacó como en sus últimos mensajes la labor de todos los sectores de la población mexiquense. Reportó para Canal 6, Eduardo Becerril.